En Santiago de los Caballeros, en San Francisco de Macorís, un muerto preso mató a otro con una pistola, insólito. Hay cosas que pasan en mi país, ¿cuántas cosas? ¿Cómo es posible que un preso tenga una pistola en una cárcel donde se supone que no debe haber una pistola? Ay Dios mío, hay cuántas cosas pasan en el país, mi país, mi país. Mi país, mi país. Ahí está, en principio no había mucha información, luego las autoridades ofrecieron los detalles. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. El control de la seguridad está bajo el mando del ejército de la República Dominicana, que es quien tiene, como está con la fortaleza, es quien tiene la dotación para la seguridad. En la parte administrativa, que es la alcaldesa y un secretario, cuando el proceso de la investigación avance y diga, ¿verdad?, sugiera cuáles son las acciones a tomar, la investigación lo va a decir. Pero lo que vemos es estar muy, muy claro. Pero lamentamos el hecho, agradecemos la intervención, reitero, de Alex Díaz, y lo que tratamos es de que este hecho llegue a ser investigado y que todo el que tuvo algún tipo de situación, no diríamos sencillamente en la muerte, sino en las condiciones para que puedan entrar a una cárcel, un arma de fuego, que el resultado que salga pueda tener todo el peso de la ley. Muchas gracias, amigo. Honorable. ¿Y cómo entró una pistola a la cárcel? Oye, oye, ¿dónde había una pistola? ¡Ya! En la cárcel. Ese detenido, según la información, tengo fotografía por aquí de la pistola que ocuparon en la cárcel y dije que encontraron más. Dije que hay andado, que gente de afuera iban adentro a buscar pistola ahí. Dije que había más pistola en la cárcel que afuera. Eso dicen. Eso dicen. Vamos a escuchar a los familiares de la víctima, familiares de detenidos, que llegaron hasta la fortaleza pidiendo información. Prende y el dinero, claro que sí, miren la nota de voz aquí. Y cuando lo matan, ¿qué le dice? Le pido los tiros en el pecho. Ay, yo pido justicia por mi papá porque estaba cumpliendo su condena. Yo no digo que no, pero yo tenía que matarlo. y me en una pistola dentro de una cárcel. Es desgraciada. Y mi papá le dijo, no me mates, por favor, que tengo cinco hijos. Y como quiera me lo mató, por lo de. Me mató a mi papá. Yo pensaba que yo iba a sacar a mi papá de aquí con un abrazo y un beso. Y con una caja lo voy a sacar. Y me fue matratar a ningún preso, ni matar a ningún preso, por lo de. Por lo de, me mató a mi papá. Yo me quiero, me llega la conterencia de mi papá para irme a ver a mis presos. A ver a mis muertos. Yo quiero ver a mis muertos. ¿Qué le dijo a ustedes? Nos dice que te va a investigar y que todo es un proceso. Vamos a esperar el proceso porque tiene que ser de justicia. Porque mi esposo fue matado a tiro de un recinto, por un preso. Si hubiese sido por guardia, no importa, pero por un preso sin hacer nada. Mi doña, ¿qué les manifestó sobre su... Tenemos que esperar que ellos nos van a entregar sus pertenencias. Esperamos que nos las entreguen porque eran de él. Trabajada y sudada. Eran de él y hay que entregárnosla. ¿Qué nombre sirvió a mi doña? Ya que ni se peda. A ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque le dieron... El régimen... Le dieron la preferencia a un preso que tenía 30 presos secuestrados. ¿Tú me entiendes? Le cumplieron sus peticiones. Lo sacaron como que él era una persona importante. Pidió chaleco, le dieron chaleco. Pidió casco, le dio casco. Pidió traslado, le dieron traslado a personas que no estaban en esa cerda. Que estaban entregados en su cerda desde las 7 de la noche que termina el conteo y eso fue a las 9 de la noche. A las 10 de la noche fue hecho. Empezó a ser casi a las 10 de la noche. ¿Entiendes? Entonces, trasladaron presos, trasladaron 8 presos que no estaban en esa cerda. Que no tienen por qué. No tienen por qué pagar por lo que otro hace. ¿Ustedes creen que con el miércoles que sacan el jefe, ellos van a entrar en una pistola de un día para otro? El nuevo gobierno. Eso estaba ahí. Y yo soy responsable de decirlo, porque yo soy una mujer. Eso estaba ahí solo lo metiendo de un día para otro. Eso estaba ahí. Eso tenía tiempo ahí. El pariente es tuyo, entonces. ¿Estaba en la presión? Sí, el pariente es mío. Los trasladaron ahora mismo se lo llevaron. No le dan cuenta a uno de nada. Ellos tienen desesperados por saber qué está pasando conmigo. Ya yo levanto. Esto es demasiado crítico para mí. Yo nunca había pasado una situación como esta. Entonces no permite que uno sepa de su pariente. ¿Y qué le dice la autoridad sobre esto? Nada. Nada de nada me dice. No lo senten para aquí como pedazo de pánico. No le dicen un chequeo rutinario el día anterior al evento y ellos sabían lo que estaba pasando y permitieron que pasase donde hubo un muerto. Y tenemos el derecho de entrar a esta fortaleza para defender la parte humana de esos que están ahí y que la gente se dé cuenta qué está pasando en la fortaleza Duarte. Tenemos derecho como institución autorizada a intervenir en todo lo que sea a la parte humana de la gente la democracia la dignidad el respeto a la vida somos derecho humano y tenemos que entrar. No han dejado permiso. No, no han dado permiso ningún comunicador tiene que amanecer ahí aunque se le agradece que fue un intermediario pero somos nosotros los que tenemos que defender a esos que están allá y a esas familias. ¿Qué es con dos armas de fuego? Es que hay complicidad con las autoridades de San Francisco de Macorí ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? ¿Qué está pasando dentro de esta fortaleza con quienes la representan? Entonces, de luego viene el pueblo y dice ¿Dónde están los derechos humanos? Estamos aquí pero no nos permiten hacer el trabajo. Pero yo estoy consciente de que hay un Dios y que él no dé problema. Él está pagando un delito que ha cometido yo soy consciente y le doy gracias a Dios porque está vivo porque no sé nada de él. Pero si hay un Dios en el cielo yo sé que él va a pagar lo que ha hecho y Dios me lo va a alterar y me lo va a devolver a mí. Bueno, según la información que yo tengo y mucha gente se pregunta ¿Y cómo es que Dixon sabe si Dixon vive en Nueva York? ¿Cómo es que él sabe? Un hombre que cumplía una condena a 30 años por secuestro fue muerto a tiros anoche por otro preso durante un motín y tomas de rehenes en el interior de la cárcel de la fortaleza Duarte del sexto batallón del ejército de la República Dominicana en San Francisco de Macorís de Macorís Esa es la información que hay Esa es y los familiares muertos Fausto Francisco Capellán Guillén de 60 años quien guardaba prisión desde hace 19 años era oriundo de la ciudad de Santiago fue muerto a tiros en medio del reclamo de un grupo de 10 reclusos que exigían que fueran trasladados a los presos las autoridades le ocuparon dos pistolas a los presos le ocuparon dos pistolas que como hay yo eso si yo no se a los presos en una cárcel dos pistolas y mataron a este señor que ya estaba casi en libertad porque le cantaron 30 por secuestro de los 30 tenía 19 si hubiera buscado un abogado mire le dan libertad condicional uno de los cabecillas del motín identificado como Jesús Manuel Dolly de la Cruz Manuelcito condenado a 20 años por homicidio fue quien reclamó el traslado del grupo después de tomar como rehenes a otros internos y matar a Capellán Guillén Jacqueline Cepeda quien era esposa de Fausto Francisco reclamaba esta mañana que el director de prisiones explique como era como diablo los los reclusos estaban armados con armas de fuego en el recinto carcelario estamos a espera de que nos entregan pertenencia y todo eso dijo Nicole Cepeda hija del muerto y en que seiva que vivimos dije que en la cárcel hay más armas blancas y de fuego que afuera oye oye bien dije que en la cárcel se consigue droga más fácil que afuera que los guardias tienen un gran negocio con las fortalezas vamos a una pausa a regreso continuamos con más